Compadre Romeo, dígame que usted va a hacer con esa sobra así Bueno, esto no se sabe donde va a desaparecer Mami, Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema, no fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños le voy a hacer un regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero Te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Mami, hoy he venido a decirte lo que siento Mami, aquí expresarte todos mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me haces feliz Mami, una canción no es suficiente para decir Que yo te quiero, yo te adoro, eres tú mi tesoro Importante para mí, si yo no puedo vivir Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas, te aseguro Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Mami, contigo yo me veo feliz por muchos años Mami, con cuatro niños, un perrito y dos carros Mami, nunca dudas que te amo Quiero morir a tu lado Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas, te aseguro Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito, enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible en la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Sin pena, sin gloria No dejamos caer Efecto, enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Se murió He decidido Sacarte de mí He decidido Olvidar este amor Este que solo Me causa dolor Es feliz No puedo creer Que tú te fueras así llorando Lamentando que Todo lo lindo ha terminado Tengo que pensar En la salida a este infierno Tengo que admitir Que este amor ya se está muriendo Y me duele pensar Que pasará Sobre todo el saber Que tú te irás Con los ojos hinchados De llorar Repites que no Te busque más He decidido olvidarme de ti He decidido sacarte de mí He decidido olvidar este amor Este que solo me causa dolor He decidido olvidarme de ti Aunque me duela tienes que salir He decidido olvidar el dolor Que me causará esta separación Es feliz Con los ojos hinchados de llorar Me repites que no Me repites que no Te busque más He decidido olvidar el dolor He decidido olvidarme de ti He decidido sacarte de mí He decidido olvidar este amor Este que solo me causa dolor He decidido olvidarme de ti Aunque me duela tienes que salir He decidido olvidarme de ti He decidido olvidar el dolor No me olvidarás Porque yo te di lo mejor de mí De mi dulce amor Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Quién será de ti y de mí? Si te di lo mejor De mi corazón Me recordarás Yo lo sé muy bien En tu corazón Quedan los recuerdos De mi dulce amor Si no hay cosa que ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, carencias de mi corazón Me podaré por siempre anunciando Take this a fuck away Baby, please Baby I love you, mommy Yes, sir Something special Can't be Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar Nos vemos ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho Nos vemos y dormía En tu estadita y tu puerto ¿Quién despierta mis mañanas? Con chulería y besitos Hoy en esta Navidad ¿Quién alumbre el arbolín? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Amanece otra vez Y veo la luz del sol radiante Diciéndome que me levante A buscar tu amor Ya me falta hoy Que no lo tengo Olvida ese rencor Que llevas en tu interior Dañando así tu corazón Y no me digas ya Que no vuelves más Que no lo acepto Otro día pasó Y mi mundo se me nubló El sol que para mí es tu amor No me alumbra ya En la oscuridad Me estoy perdiendo Esta mañana Me pregunto por ti La cama También me dice tu almohada ¿Qué le pasa a tu chica que te abandonó? Esta mañana Me pregunto por ti La cama También me dice la guitarra Que le toqué las cuerdas a tu corazón El último golpe que me dice Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el Que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es un tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudé Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Ódiame y miérdame O quiéreme y defiéndeme No me engoré Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo Tenga solución Dile que mi chingas Amor, 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 amor Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo Yo Lo que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Sino el corazón Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamora Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te perdes Ya no te hagas Ya no te hagas Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decirte lo Tratar de convivir Inútil Y resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regal Nada para regal Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena Que pena me da Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Que te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que sabes Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie Nadie podrá evitar Que tú seas Para mí Donde quiera Que tú estés Yo iré Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco Por ti No me importa Lo que digan Si en verdad Es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo Por ti Yo lo voy todo Por ti No importa que hablen De mí Yo lo voy todo Por ti No importa que hablen De mí Se fue mi amor Bonito una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Te lo voy todo Te lo voy todo Te lo voy todo Que ella Ella no Nunca me pudo Querer Más no la culpo Porque siempre Fue sincera Que Dios Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera Que ella esté Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ella no Pude olvidarla Negarla Si partir Fue mi forma De amarla Ya me decidí Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Producciando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Mucha vida buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Mucha vida buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él Igual que él No sé si puedes Soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Tú Para no sufrir los trejes Tú Ay amor Y en estos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te quedas Una migaja Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y hasta ayer fui todo en tu vida Hoy Solo soy un pobre diablo Que bendiga Tu amor Que bendiga Tu amor Cuando uno Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Lo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que bendiga Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar No hay mar que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti A tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Y si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Música Música Pero la vida suele cambiar No hay mar que no tenga medicina No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor 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 Ya que la vida suele Y que se acabó faço un poco Te amo Que tu amor Es una historia Gracias.